La 72ª Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de Michoacán para el ejercicio fiscal 2014 que asciende a 57.641.044.077 pesos. El presupuesto se plantea de 57.641 millones de pesos para el ejercicio 2014, son poco más de 3.000 millones más. Debo de decir, es un presupuesto que hace un año se planteaba sin déficit de parte del Ejecutivo. Hoy, de igual manera, prevemos que va a generar aún un déficit al concluir el ejercicio fiscal 2014. El diputado Armando Hurtado, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que hubo rubros donde se aumentó el monto. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, aseguró que no quedarán a deber ningún pago a los trabajadores de la máxima casa de estudios, solo se están retrasando. Confío en que recibirán un adelanto de los recursos de 2014. A mí ya me enteraron desde antier que el gobierno del estado no contaba con los recursos extraordinarios, eso ya yo lo sabía. Entonces, lo que nos quedaba nada más es solicitar el adelanto para poder cubrir estas obligaciones, que las vamos a tener que cubrir. Quiero que quede muy muy claro que la universidad no deberá ni un solo centavo a sus trabajadores. El rector de la Casa de Hidalgo les hizo saber a los trabajadores que el gobierno del estado no ha destinado el recurso y espera que no tarde más de un par de días utilizando el presupuesto de 2014. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Luego de que este sábado el cabildo de Morelia, que preside Wulfido Lázaro Medina, aprobara un alza del 6% en la tarifa del agua, morelianos manifestaron su inconformidad ante tal incremento que impactará en la economía familiar. Ya no podemos con más aumentos de los que ya tenemos. Justo sería que a todos nos cobraran el agua en la misma forma y todo mundo la cuidaríamos y habría recursos suficientes para todos. Eso es lo que yo opino. Ya no queremos más aumentos. Queremos que haya una administración correcta. Eso es lo que queremos que haya. Hay quienes refieren que las molestias radican sobre todo en el mar servicio que el organismo operador de agua, alcantarilla y diseñamiento ofrecen mal a los ciudadanos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Con la meta de reunir 15.000 juguetes para regalar a niños de escasos recursos en el marco del Día de Reyes, el próximo 3 de enero se llevará a cabo el Maratón del Juguete 2014 en la Plaza Melchorocampo de Morelia, organizado por el DIF Michoacán, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Coordinación de Comunicación Social. Son casi 15.000 juguetes los que se recaudaron el año pasado y estamos haciendo la invitación para que este viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, este viernes 3, nos acompañen en la Plaza Melchorocampo a que toda la ciudadanía michoacana done juguetes para nuestros niños. Se espera rebasar la meta de 2012 con el fin de llevar sonrisas a las zonas más marginadas de los 113 municipios de Michoacán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con la finalidad de revivir la magia de la ilusión y llevar un mensaje de paz a la población de Ciudad Hidalgo y las comunidades aledañas, la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro organiza la tradicional cabalgata de Reyes Magos 2014, que tendrá lugar el 5 de enero. El organizador, el presbítero Jesús Alcázar Fuentes, explicó la relevancia del evento para los pequeñines. Siempre ha sido una ilusión, la ilusión de niño, ese sueño de que los reyes lleguen a dejarle sus obsequios como se los dejaron al niño Dios allá en Belén. En conferencia de prensa, acompañado por autoridades municipales, explicó los objetivos del recorrido que realizarán Melchor, Gaspar y Baltasar por las principales calles de Ciudad de Hidalgo, donde recibirán las cartas de los niños. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. El gobierno del estado de Michoacán informó que tiene conocimiento de que se ha instalado un grupo de autodefensa en la comunidad de Poturo y en la cabecera del municipio de Churumuco. De acuerdo con informes, se trata en su mayoría de personas de otros municipios que arribaron e implementaron barricadas en los accesos. La noche de este domingo, en atención a esa situación, sesionó el Gabinete de Seguridad Estatal, encabezado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el secretario de Gobierno Jesús Reina García, el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes Vaca y el procurador general de Justicia Marco Vinicio Aguilera Garibay. La administración estatal precisó que ha estado en comunicación permanente con el edil de Churumuco, Gildardo Barrera Estrada, quien ha manifestado que el ayuntamiento que encabeza sigue en funciones y que están garantizados los servicios públicos en dicho municipio. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El 1 de enero de 2014 entrará en vigor el régimen de incorporación fiscal que sustituirá al régimen intermedio y el de pequeños contribuyentes. Sin embargo, la falta de difusión estatal y el desconocimiento sobre el tránsito al régimen de incorporación fiscal hace poco probable su exitosa adopción, sobre todo para los nuevos negocios, explicó Maximiliano Jesús Galindo Barriga, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. El nuevo régimen sustituirá a la figura del régimen intermedio y el de pequeños contribuyentes. No obstante, a escasos días de que entre en vigor, la mayoría de los repecos no están enterados de cómo funcionará este ajuste, precisó el especialista. Galindo Barriga indicó que dicho régimen aplica lógicamente a las personas físicas que realicen actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera de un título profesional, cuyos ingresos anuales no excedan de los dos millones de pesos. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El gobierno de Michoacán se encuentra preparado para atender las posibles contingencias por las bajas temperaturas que afortunadamente no han cobrado ninguna vida en el estado, por lo que es importante reforzar las medidas preventivas. La Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población para que extremen precauciones en esta temporada de frío que eviten el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia y quemaduras. El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, resaltó la aplicación de la vacuna contra la influenza, que es gratuita en el sector salud, e invitó a la ciudadanía que guarde las medidas preventivas para el frío, respectivamente para los grupos de riesgo menores de 5 años y mayores de 60 años y embarazadas, entre otros. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El programa Contigo, Compromiso de Todos, cerró el año con el pago de 464 seguros por un total de 4.5 millones de pesos, en cobertura de servicios médicos por cáncer cérvico-uterino y de mama, fractura de huesos en adultos mayores, así como gastos funerarios, informó Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social. El funcionario dijo que se cumplió la meta de la Cepsol de incorporar a 300.000 michoacanos a los programas sociales del gobierno del estado, a través del programa Contigo, en el que participan 24 dependencias. El programa Contigo, detalló, tiene como objetivo brindar beneficios específicos de asesoría, consultoría, apoyo y orientación a la población vulnerable, y opera a través de un centro de atención ciudadana, con número telefónico 01800-266-8446. Mediante esta operadora telefónica se brinda atención a la población y se canaliza su solicitud a la instancia competente, de acuerdo a la naturaleza del requerimiento. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!